La poesía inunda este fin de semana el pueblo natal de Goya. El festival Poetodos reúne autores jóvenes y consagrados para mostrar las mil caras en las que se puede presentar este género. Junto a un pianista y un barítono, el historiador Ian Gibson ha hecho un recorrido por las facetas más musicales de Federico García Lorca. El hispanista ha recordado algunas de las canciones populares que el poeta granadino recopiló a lo largo de su carrera. Lorca solía recitar esos versos en el piano junto a una bailadora. No, no son poemas de él, claro, son canciones populares que él recogió con Falla y otros amigos musicólogos. Y claro, le apasiona la música y nace poeta, músico y poeta y nace dramaturgo. Es un genio total, Federico García Lorca.